Una de las figuras más polémicas e influyentes en la historia judía, que es Baruch Huynos. Entonces, no quiero quitar más tiempo, bienvenidos. Simplemente una mención que tenemos. La Universidad ha editado una antología de artículos sobre temas, y justamente uno de los artículos que yo la he mencionado, que nos ayuda a este contexto, la comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII, entre la tradición del cambio y los escaplas, aparece en esta antología que está disponible aquí a la salida. Bienvenidos, nos quitamos más tiempo. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a terminar una hora, hora y diez de exposición, y posteriormente la posibilidad de realizar unas preguntas por parte de los asistentes. Así que, sean todos bienvenidos a la Universidad de Ámsterdam. Adelante. Gracias por... Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Espero que al final también. Primeramente quiero agradecer por la inmensa hospitalidad que estoy viviendo aquí. de estar con vosotros. Primeramente os agradezco de que hayan venido. Sé muy bien que para ustedes es un gran sacrificio dejar trabajo, familia, otros ocios, para venir a hablar de estos temas a veces un poco pesados. Y de verdad que es un gran placer, digamos, en el gran momento. Quiero agradecer al doctor Daniel Feinstein por haberme acogido aquí. Y muy en particular a mi gran amigo y colega Jesús Prado Pionel, que no solamente es un gran erudito en estas temáticas, sino que tengo el gran honor y placer de ser uno de sus amigos, y es Jesús que me ha propuesto esta postura por ahora tan emocionante de estar aquí en la Hebraica. El tema que voy a tratar hoy es el tema de la modernidad y del caso de Spinoza. Ambas temáticas son muy vastas. Sobre modernidad y sobre Spinoza se han escrito toneladas de papeles y de tintas. Por lo tanto, no pretendo aquí resumir todo lo que se ha dicho, sino tan solo enfocarme en algunos de esos aspectos del binomio modernidad judía y Baruch-Spinoza. Y he intentado un poco hacerme la vida más fácil a través de un pasaje, o el análisis de un pasaje muy específico de la obra de Baruch-Spinoza en su polémico tratado teológico-político, que ya voy a tratar un pasaje muy conocido por muchos de vosotros, ultra citado, pero a mi forma de ver, a veces mal comprendido. Y ese torno, ese pasaje que voy a intentar reconstituir o recrear lo que era en parte esa modernidad judía en los tiempos de Baruch-Spinoza. Para hacerlo, decidí comenzar por este grabado, que es un grabado que refleja la comunidad separdita que conversa en Amsterdam. Ya tiempo después que Spinoza ya no fuese un miembro querido de la comunidad judía de Amsterdam. Spinoza, Baruch-Spinoza, fue excomunicado por la comunidad judía de Amsterdam en 1656. Él iría a morir en la ciudad de La Haya dos años después y este grabado nos muestra la situación del año 1675. Ustedes se preguntarán por qué yo me refiero a esta imagen para contarles sobre el problema de modernidad judía y el caso Spinoza. Y bien, porque por un lado, este es un momento cumbre de la historia de la comunidad de Amsterdam. ¿Qué sucede en el año 1675? Las tres comunidades portuguesas separditas en Amsterdam de origen converso, se unan todas para constituirse en una comunidad sola grande, eligiendo una magnífica sinagoga que es aquella que aún existe cuando llegan a la ciudad de Amsterdam, la sinagoga judía portuguesa. ¿Y qué vemos aquí? Disculpenme la calidad de imagen. Esta es una reproducción en base a una pintura realizada por un pintor holandés bastante célebre en su época, Romain de Pogge. La inauguración de la esnoja, tal como los judíos portugueses de Amsterdam mezclando esnoja en portugués y la pronunciación de la G en holandés estilaban a hablar del templo, ¿no? Estamos aquí frente a una construcción que no sé si ustedes ven aquí, aquí en la sinagoga sí, ¿no?, como se ve del exterior, pero Romain de Pogge presenta aquí un interior que nos está pintando la descripción, la inauguración oficial de este nuevo edificio. La elección de la sinagoga, la gran sinagoga de los judíos de Amsterdam, no sé, es un dato un poco curioso, en gran parte se dio al hecho que la pequeña comunidad judía, Ashkenazita, que existía en Amsterdam, muchos de ellos refugiados de la guerra de los 30 años o de las matanzas de Hebernitsky, no sé si eso les dice a vosotros o salvo, habían erigido una sinagoga muy grande y como ellos eran una comunidad relativamente más, menos importante, ya sea desde el punto de vista económico como cultural, pues esto aceleró a los miembros de las tres comunidades portuguesas, sefarditas a unificarse y construir un templo aún mayor y más impresionante y elegante para la propia comunidad portuguesa. Pero en realidad no es solamente una cuestión de competencia intercomunitaria lo que creó este templo, sino que este templo refleja el momento quizás de Zenit, ya sean términos económicos como culturales de esta comunidad. De hecho, no quiero entrar aquí en detalles, pero de acuerdo a las investigaciones del historiador de la economía, pero no sólo Israel, Jonathan Israel, es en torno a final del siglo XVII que el judaísmo sefardita de origen converso, aquel que funda comunidades como la de Amsterdam, pero también la de Aburro, también la de Londres, en otros sitios también, en Burdeos, en Bordeaux, en el Nuevo Mundo también, llegan a su áfice para luego declinar de una manera bastante rápida durante el siglo XVIII. Ahora, ¿qué vemos aquí en esta imagen? Bueno, ¿qué tenemos que suponer? ¿Qué tenemos que imaginar que podríamos ver en esta imagen? La culpa es mía, la calidad no es buena. Vemos aquí la galería de los hombres con los talectops, pero tenemos acá una serie de visitantes, muchos de ellos con vestidos del patriciado holandés, todo lo que nos da a entender que muchos de aquellos que llegaron a la inauguración, no, no, a la inauguración de esta sinagoga formaban parte del patriciado no judío de Holanda. Esto, y sin entrar en detalles, nos está dando la pauta que la sinagoga de Amsterdam, la comunidad judía de Amsterdam, era un sitio normal entre los sitios más importantes de Amsterdam, no solamente para los miembros de la comunidad judía portuguesa, sino también para aquellos que visitaban o vivían en la propia ciudad de Amsterdam. Esta imagen, además hecha por un gran artista no judío, nos está hablando mucho sobre la manera muy particular que tenía la comunidad de Amsterdam y las comunidades separditas en origen conversa, que se fueron eligiendo en estas épocas, de conjugar la tradición judía y una apertura hacia el mundo general. Eso lo vemos por los trazos arquitecturales. Quien construyó, no quiero entrar aquí en detalles, la sinagoga, era un gran especialista, un gran arquitecto de iglesias calvinistas en Amsterdam. Vemos también aquí todo el decorum, todo el fastuo ceremonial impresionante, en torno a la inauguración. Vemos aquí, como decía, personajes del alto patriciado no judío holandés que honoran con su presencia la inauguración de la comunidad judía. Pero quiero que ahora pongan detalle en estas figuras de aquí, está también con una flecha azul, que es una figura alegórica, que no estaban, claro, no aparecen en el techo de la sinagoga, sino que fueron puestas por el artista, a pedido de los propios miembros y líderes de la comunidad de Amsterdam. Ahora sí quiero pasar a la próxima imagen. Aquí tenemos el detalle, y ¿qué vemos aquí? Vemos aquí el punto que quería comenzar y es una imagen alegórica de Holanda. Aquí ven los escudos de las siete progresiones unidas que se emanciparon de los Habsburgo, a finales del siglo XVI. Aquí vemos la alegoría de la libertad, no la podemos aquí mucho analizar, pero sí. Aquí vemos, hay imágenes judías, los rollos de la ley o los diez mandamientos. Y aquí, sí, una frase en latín que básicamente dice la libertad de conciencia es el fondo del enriquecimiento de la República. Esta alegoría fue pedida por los miembros del ma'amad, quiere decir, del leadership, de los líderes sefarditas, para que de Hogue la incluya en su retrato muy fiel de esta inauguración festiva de la comunidad. ¿Qué quiere decir esta alegoría? Esta alegoría tiene dos propósitos. Tiene, primeramente, un propósito externo, porque este, si puedes volver a la imagen anterior, esta imagen formaba parte de un papel que fue distribuido como papel suelto y fue parte de una imagen propagandística mediante la cual los judíos de Amsterdam, ellos mostraban a los demás, sean judíos, cómo no, hasta qué punto eran aceptados y tenían un judaísmo elegante, decoroso, que no tenía nada que envidiar a otro tipo de cultos de la época. Pero, también ponían el acento en la libertad de conciencia. De hecho, uno de los elementos que va a marcar o que va a permitir el florecimiento de las comunidades Sí. Le pido a todo el mundo por favor que apaguen sus celulares o lo puedan agregar para no alterar el ritmo de la clase. Uno de los elementos que va a permitir a estas comunidades florecer es que, por ejemplo, en el caso de Amsterdam, desde comienzos del siglo XVII, las autoridades calvinistas otorgan a la comunidad judía lo que se llama en su momento libertad de conciencia. Libertad de conciencia no es libertad religiosa como la entendemos hoy, sino la posibilidad de ejercer la propia religión sin ser la religión dominante que, para ser simples, pues la religión calvinista sin ser molestados, pero, en tanto que religión minoritaria tolerada. Por lo tanto, la libertad de conciencia es el derecho de ejercer la religiosidad judía en el propio dominio privado que fue concebido como el dominio de la casa del hogar y de la sinagoga. por lo tanto, mediante este mensaje, los judíos de Amsterdam enorgullecidos estaban diciendo que tenemos aquí una alianza que se formó muy rápidamente a comienzos del siglo XVII entre los primeros conversos que, sobre todo, de Portugal volvieron al judaísmo y se establecieron en Amsterdam, que fue una de las primeras provincias que se reveló contra el Imperio Habsburgo en los Países Bajos, ¿sí? Y, por otro lado, estaba manifestando hasta qué punto era importante la libertad de conciencia como característica más marcante de la comunidad judía. Si puedes pasar a la próxima. Y este aquí que tenemos un caso que viene un poco a poner las cosas en claro lo que era libertad de conciencia pero también lo que no era libertad de conciencia. Y es el caso de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza para hablar muy rápidamente aquí tienen 1632 1677 Baruch Spinoza él no es un converso sino que él nace de familia de conversos sobre todo portugueses. Baruch Spinoza y no puedo aquí entrar en los detalles de su vida pero él es un fruto de esa comunidad confiante que prospera bajo la garantía de libertad de conciencia en Amsterdam y que tiene y erige sus propias instituciones entre las cuales existe la yeshiva llamada Etz Haim en donde es una yeshiva que es por un lado completamente tradicional en el sentido que el Talmud o Maimonides o claro está la Biblia la literatura rabínica están a la orden del día pero tiene como como particularidad que también se estudia mucho por ejemplo la gramática hebrea y es decir es una yeshiva que por un lado sigue la tradición halágica pero también entiende que para mejor conocer la Biblia se tiene que mejor comprender la gramática hebrea y no solamente conocer el hebreo de una forma intuitiva o de una forma más o menos espontánea una forma más sistemática diría yo y a su vez los maestros que enseñaban en estas instituciones sea el jajam Saúl Levi Morte sea el jajam Aboa que sea en cierto sentido Menashe Belisrael todos estos rabinos serán personas que por un lado seguían la ley judía con todos sus detalles algunos de ellos de origen converso otros como Levi Morte era de origen italiano pero que se sumó a esta comunidad pero a su vez eran personas que conciliaban el judaísmo de acuerdo a la ley de acuerdo a la alajar rabínica con la modernidad con la literatura con la filosofía y eso se puede ver en las bibliotecas y también en las obras en las citaciones de las obras que esta gente escribía cuando el jajam o el rabino Saúl David Mortera escribió un manuscrito para responder a la polémica cristiana uno se da cuenta por las citaciones hasta que punto este hombre conocía no solamente el nuevo testamento sino conocía la teología católica y protestante así y quiere decir era gente que digamos así mancomunaba una apertura al gran mundo no judío junto con una fidelidad al judaísmo y esto se posibilitó en gran medida a través de lo que era privada y en tu vida comunitaria tenías la libertad completa de ejercer tu judaísmo en Amsterdam pero también eras tolerado como parte de los pobladores del resto de los pobladores de Amsterdam quiere decir es un modelo que no es el modelo del judío en el gueto en el gueto de Venecia no, no, no es un modelo del judío como alguien que aún no es ciudadano no es ciudadano aún su religión no está al pie de igualdad frente a la religión dominante pero tiene una libertad una tolerancia muy grande que parte del presupuesto que estos judíos saben diferenciar entre el espacio interno comunitario que se le llama libertad de conciencia y un espacio externo que es mancomunado con gente de otras procedencias culturales y religiosas pero vemos el caso de Spinoza dos años después que el papá de Baruch Spinoza Mijael falleciese el papá de Mijael Spinoza fue converso portugués que retornó al judaismo con sus propios padres y era miembro permanente de la comunidad tuvo hasta cargos importantes y cuando falleció el papá de Baruch sólo cuando falleció el hijo comenzó a públicamente manifestar su manera de ver el mundo que para hacerlo muy fácil y muy simple su manera panteísta de ver el mundo su manera que va a criticar todas las religiones reveladas y inclusive la religión judía una mezcla de panteísmo y deísmo primer punto que quería que tengan en cuenta es que Spinoza se revela como un heterodoxo solamente cuando su papá muere lo que nos muestra una relación de sensibilidad un drama que seguramente existió en la vida anterior del propio Baruch sobre qué hacer si seguir la verdad o actuar su verdad quiero decir o actuar de acuerdo a una conformidad por respeto y amor de sus propios padres el hecho es que bastante rápidamente tras hacerse conocer por sus ideas que rechazan la veracidad de la religión judía pero de todas las religiones reveladas Baruch Spinoza es excomunicado como dije en el año 1656 y aquí tiene atrás una versión que no es muy fidedigna pero bastante potable del género de la excomunicación de Baruch de los Spinoza por lo que esto nos lleva al segundo punto que quería afianzar y es que la libertad de conciencia que se les otorga a los judíos en Amsterlán no es la libertad de conciencia que nosotros comprendemos hoy el hecho de creer en lo que quisiéramos sino era la libertad de conciencia de ser judíos y de ser judíos a condición de conducirse como el judío se debía conducir y cuando las autoridades calvinistas otorgan esa libertad de conciencia y algunos el nombre que ya voy a mencionar de Hugo Grotius les va a decir algo porque Hugo Grotius es uno de los grandes juristas del derecho internacional va a participar en las condiciones que se le impone a la libertad de conciencia de los judíos se estipula claramente que las autoridades calvinistas no se meten en la vida de la comunidad judía pero para que un judío sea judío tiene que respetar ciertas cosas básicas entre otras por ejemplo creer en la religión revelada creer que hay una vida más allá de la muerte creer que hay un dios que castiga o premia a las personas de acuerdo a su comportamiento etcétera etcétera quiere decir que en este caso como en otros en el caso de Spinoza de hecho Spinoza no estaba solamente con su visión panteísta contraviniendo contra la comunidad judía sino que estaba contraviniendo contra la tolerancia que le estaba dando la república holandesa a la minoría judía yo con esto no quiero de ninguna manera disculpar el jerem a Spinoza solamente quiero colocar que el jerem de Spinoza que no es el único porque hubo otros mencionemos a Juan de Prado o anteriormente a un caso trágico Uriel de Acosta otro marrano que vuelve al judaísmo a Hamburgo y luego a Amsterdam y va y viene y es excomunicado dos veces y la segunda vez que es excomunicado por sus ideas epicúreas quieren decir unas ideas que básicamente también niegan las religiones reveladas y bien hoy en Tacosta se suicida en soledad y antes de eso escribe un propio alegato de su vida que lo en latín o por lo menos es así como llega a nosotros con el título de ejemplo de una vida humana exemplar humana por lo tanto el caso Spinoza es el caso que más conocemos de excomunicados pero hay otros más que lo son de maneras similares ¿por qué? porque en esta gente de origen ya sea conversa o ya sean hijos de conversos gente que vivía por un lado un mundo judío tradicional pero por otro lado sobre todo si eran intelectuales estaban abiertos al mundo general a todas las ideas que estaban burbujeando en esos momentos y bien había una cantidad muy importante de gente que si no llevaban a actos de heterodoxia abierta de decir no para que la religión no sirve para nada había otros que eran los más que dudaban por ejemplo de por qué colocarse las filacterias si en la Torah escrita no aparecen las filacterias porque era gente que no conocía o no quería aceptar por ejemplo la ley Oran ¿no? por lo tanto era gente que vivía algunas de ellas en lo que Van Praag aquí un investigador holandés hace muchos años hablaba de almas en litigio por lo menos algunos de ellos y estas almas en litigio de de no saber de tener una dificultad entre la judeidad y la generalidad en general se traducía en un en una productividad armoniosa como en el caso de los rabinos que mencioné como en el caso de la construcción de este templo magnífico de 1675 quiere decir de armonistar entre lo particular del judío y lo general en este caso del ser europeo pero a veces daba casos de crisis y tragedias como el caso de Uriel la cosa ahora bien ustedes saben Vanu Xpinosa no se suicidó continuó a vivir un poco románticamente hay quien va a decir va a vivir como un poco puliendo vidrios de anteojos en realidad sabemos que no eran solo anteojos eran también vidrios para utilizar en la ciencia y él no solamente no se va a suicidar quizás porque porque da costa solo hablaba portugués y se vio aislado con el jeren mientras que Spinoza hablaba perfectamente holandés era orinundo de Amsterdam y además claro está por las propias personalidades de ambos pero también Spinoza no hizo lo que hubieran hecho otros y es convertirse al cristianismo hasta ese momento hasta ese momento la manera de pasar de una identidad a otra uno deja de ser judío para ser cristiano musulmán este es el esquema para hacerlo de una manera simplista el esquema premoderno de permutaciones de identidades sin embargo aquí con el caso Spinoza que no es el único pero es el más marcante tenemos a alguien que es excomunicado por la comunidad pero digámoslo así él tampoco tiene ninguna voluntad de querer ser visto como miembro de una comunidad judía o como judío sí pero tampoco se convierte tampoco hace lo que hubiera hecho un Spinoza en la época medieval que es pasar del judaísmo al cristianismo como una manera de permutar una identidad como manera de protesta para adoptar a otra este punto ha dado a muchos intelectuales e investigadores es uno de los puntos que ha dado a ver a Spinoza el prototipo o el pionero del judaísmo secular del judaísmo largo que es Spinoza de acuerdo por ejemplo a Hermia Ullobel habría sido el primero uno de los primeros que habiendo dejado la comunidad judía el cumplimiento de la ley tampoco abrazó a otra religión si no se quedó como tal nosotros sabemos que el nombre de Spinoza como intelectual y filósofo tuvo alas y llegó a varios sitios en Europa y hubo más de una propuesta a Spinoza de emigrar de tener un puesto universitario pero una de las condiciones que era la conversión al cristianismo y Spinoza se negocia y por lo tanto la pregunta que voy a intentar responder muy brevemente para dar espacio a preguntas es si realmente tenemos que concebir a Spinoza como el judío laico moderno el primero o no lo que si es verdad es que desde el siglo XIX hay una cantidad de pensadores que van a apropiarse de la imagen de Spinoza para construir una genealogía de un judaísmo laico entre tantas figuras que lo hicieron citaré a uno muy importante en el siglo XX David Bencullo para dar un caso pero hay muchísimos intelectuales políticos intentando buscar las raíces de la primera vez en que hay un judaísmo que no se conjuga de una manera religiosa pues van a ver en Baruch Spinoza un modelo ahora bien hay dos elementos que han llevado a gente como David Bencullo y muy recientemente a Yau Yobel a concebir a Spinoza como el primer judío laico la primera es lo que dijo que no se convierta en ninguna otra religiosa pero ahora rápidamente quiero abordar la segunda si tú quieres el tratado teológico político es la obra más polémica de de Spinoza primeramente es la es más polémica porque el mensaje es muy explícitamente polémica y ya voy a hablar una palabra o dos de él pero no mucho más fue editado en su vida anónimamente aquí tienen la edición de 1670 pero luego mira su muerte aparece por su nombre pero ya en 1670 comienza a correr el rumor que quien escribió este texto tan sulfuroso tenía que ser este judío que se ocupaba de 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 lentes ópticos de de la haya para Spinoza ahora para hacerlo muy simple y discúlpenme por la superficialidad el tratado teológico político es una deconstrucción total de la Biblia el intento de Spinoza es mostrar que la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento quiere decir la Biblia Hebrea no es un texto particularmente sagrado ni verdadero es un texto humano pero tiene una función educadora y cuál es educadora educativa perdón y cuál es la función educativa y es que Moisés el legislador judío de acuerdo a Spinoza estoy resumiendo comprendió que todo grupo humano necesita religión lo que más tarde se llamará se dirá que la religión es el opio de los pueblos aquí Spinoza lo va a formular de otra manera positiva el ser humano en general es un ser problemático puede cometer actos de violencia puede hacer cosas horrendas y sobre todo cuando uno no es muy culto la religión viene a inspirarle miedo viene a decirle si tú te portas mal hay un ser trascendental que luego te va a castigar si no en este mundo en el otro por lo tanto la religión es el educador de las masas de hecho en el tratado teológico político lo que quiere decir Spinoza y esto y él se dirige no al todo el pueblo Spinoza es un escritor elitista es que el filósofo no necesita de la religión él no necesita pero el pueblo la masa no es suficientemente autoconsciente y autonómicamente gobernable para decidir si hacerlo cierto o no y por lo tanto mismo en un gobierno o en un sistema social racionalista algo de religión es necesario para controlar a las masas que no hagan cosas horribles inspirar a través del temor de un dios justiciero y de hecho tras haber secularizado completamente la biblia y ha salido de esto un libro de teología política un manifiesto casi maquiaveliano ¿no? de decir la religión es necesaria para el populacho y pero el filósofo no necesita de ello Spinoza va a terminar diciendo que lo que habría que instaurar en un gobierno racional es una religiosidad que conserve esta dimensión esta dimensión de Dios como 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 pedagogo pero una dimensión que lleve a las masas lentamente a un mejor conocimiento de la verdad y no de la superstición y cuando Spinoza lo intenta mostrar finalmente lo que él va a decir es que de todos los modelos de religiosidad purificada o mejorada el modelo paulino es superior al modelo mosaico quiere decir San Pablo del Nuevo Testamento es preferible a Moisés porque él educa a una religiosidad más interior y más responsable lo que estoy diciendo con él con ello es que si bien en el tratado teológico político Spinoza utiliza fuentes judaicas como judías como Maimonides como Ibenesra de hecho su pensamiento es que la religiosidad que conviene a la masa por una masa que uno la quiere cultivar la sala más inteligente no es el modelo hebreo porque el modelo hebreo es el opresor a través de las mitzvot sino es el modelo cristiano paulino y hace a través de él que los futuros estados se tienen que inspirar ahora bien claro está este pasaje viene un poco a cuestionar la idea precedente de Iobel o de Ben Gurion de que Spinoza es el primer judio laico por lo menos problematizar porque él se siente más cercano a las epístolas de San Pablo que a los espantados ahora bien si puedes pasar a la próxima Iobel Ben Gurion y muchos otros se apoyan en el capítulo tercero de de la del tratado teológico político para mostrar que no que de hecho Spinoza tenía un pensamiento muy especial con respecto al futuro del pueblo hebreo ahora este capítulo que no vamos a leer de ninguna manera en su totalidad les recomiendo leer está en internet capítulo tercero Spinoza va a intentar mostrar a desbaratar la idea que el pueblo israelí es el pueblo elegido de y va a intentar decir que no hay nada de elección divina en el pueblo de Israel puedes pasar a la otra imagen porque así bueno ahora entre los argumentos que Spinoza va a intentar desbaratar con respecto a la elección divina del pueblo de Israel es el argumento que en judíos y también cristianos muchas veces decían pero por razones diferentes la prueba que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios es que subsistió y subsiste durante la historia imperios suben y caen y el pequeño pueblo judío disperso y maltratado aún vive y subsiste y es decir quizás esa es la prueba ¿no? que está a la mano de la providencia divina porque mientras griegos y romanos y egipcios y asirios han desaparecido el pueblo de Israel se mantiene a pesar de todo ¿no? y Spinoza va a intentar desbaratar esto no sé si voy a poder ver a ver tú puedes ver aquí no deben pues los judíos de hoy jactarse de que sus padres tuvieran privilegio alguno sobre las demás naciones en cuanto a su larga dispersión no es extraño que hayan subsistido tanto tiempo desde la ruina de su imperio puesto que se han separado de los demás pueblos y se han centrado su odio conservando esprupulosamente la señal de la febronisa si puedes pasar a la otra imagen de hecho lo que va a decir Spinoza es que en la elección la supervivencia del pueblo judío la supervivencia del pueblo judío fue generada es generada por el odio de hecho el odio que generan los judíos es el elemento que los perpetúa en la historia pero de donde viene el odio que generan los judíos del propio particularismo judío el hecho que los judíos no quieren ser como los demás por ejemplo a través del signo tan carnal y definitivo que es la circuncisión dice Spinoza los separa de los demás y crea un odio que los va a perpetuar de hecho Spinoza va a decir que el pueblo judío subsiste no porque Dios los eligió sino por un antisemitismo generado por el propio particularismo judío si puede seguir por favor y que el odio de las demás naciones sea una garantía para la conservación del pueblo judío es cosa que nos explicamos perfectamente y que la experiencia nos exige y aquí va a dar un caso muy interesante que muestra hasta que punto Baruch Spinoza a pesar de haber nacido en Amsterdam todavía siendo hijos de conversos que retornaron al judaísmo todavía estaba anclado en la cultura ibérica de su momento adelante trató un rey de España de obligarles a que abandonasen el país o aceptasen la religión y muchísimos optaron por este último partido y como al hacerse cristiano se hacían capaces de tener los privilegios y honores que pueden aspirar todos los ciudadanos se mezclaron tan íntimamente con los españoles que hoy no existe de ellos ninguna señal ni recuerdo cosa muy diferente ocurrió en Portugal porque obligados a procesar el cristianismo sin que esto les diera acceso a las dignidades públicas aunque conversos vivieron siempre aislados de las otras clases que de todos los pueblos lo que dice aquí Spinoza es simplemente para mostrar que la supervivencia de los judíos tiene que ver con el odio del entorno y él muestra dos casos la conversión de los judíos en España tras la expulsión de 1442 frente a la conversión de los judíos en Portugal en 1497 cosa que hablé ya aquí y que algunos de ustedes escucharon ahora que él viene a decir acá que mientras que en España finalmente los conversos fueron aceptados por la población cargos honores y desaparecieron en Portugal el hecho que la sociedad lo siguió viendo como miembros de una nación específica la nación hebrea terminó perpetuándolos en su judaísmo de otra manera dice Spinoza vemos acá dos casos de dos públicos de origen judío uno se asimiló el otro perluró y esto tiene que ver no por lo que estos dos grupos creían o hacían sino como eran tratados por la sociedad en general de donde saca Spinoza esta idea que nosotros sabemos que no es tan cierta porque les pacta por lo menos en las primeras generaciones hubo ostracismo muy grande hubo inquisición y después colocarse en el rigo ahora esto lo saca de un tratado que fue escrito en el año 1619 por un licenciado de origen cristiano viejo no converso pero que él quería resolver el problema converso en Portugal que se perpetuaba más que en Castilla por lo menos a comienzo del siglo XVII es el licenciado Sergio Río no, no, no dice ella el licenciado Sergio Río por falta de tiempo no puedo hablar demasiado sobre Sergio Río lo que sí voy a decir es que este Sergio Río es un abogado que va a escribir a pedido de un grupo de mercaderes portugueses que por favor el gobierno que entonces regía al rey era el rey también de España como de Portugal estamos hablando aquí de Felipe III que era Felipe II de Portugal ¿sí? sea mucho más benévolo con los conversos en Portugal porque decía en España la mayoría de los conversos castellanos se habían asimilado porque en esa época las puertas se les habían abierto de una forma mayor y es lo que va a escribir la causa porque la reducción de esta nación no ha sido en Portugal tan bien recibida como en Castilla este es un escrito del 1619 que escribe un católico no converso para que los conversos portugueses finalmente sean católicos como los demás ahora bien Spinoza había leído a pesar que Spinoza nació en Ámsterdam y posteriormente tenía había leído un ejemplar de este escrito de Sergio Rigotti para adaptarlo a su propia idea que la otra que lo restaba que es que en un caso los judíos o los conversos habían desaparecido y en otro perseverador que nos muestra que Spinoza a pesar que era holandés a pesar que era fluido latín su biblioteca continuaba a ser una biblioteca ibérica puedes retornar por favor a la sí porque quisiera terminar sí, sí donde estabas leyendo vamos a leer otro párrafo más y con esto terminaremos adelante sí tan importante me parece el signo de la circuncisión dice luego de comparar el caso de la pérduga de la sobrevivencia de los conversos en Portugal debido al ostracismo a la segregación y al odio frente a la supuesta asimilación en Castilla pero que en realidad no lo cuentan así solo que Sergio Rigo tenía interés para vender el caso portugués era un abogado ¿no? y aquí Espinoza la adaptaba a su tema y luego dice sobre la circuncisión adelante Jesús tan importante me parece el signo de la circuncisión que él por sí mismo me explica la conservación del pueblo cubino diré más si el espíritu de una religión de su religión no los afeminase creo que pudiera pudiera muy bien cuando se presenta a ocasión favorable tan mudables son las cosas tan mudables son las cosas humanas de constituir su imperio y ser entonces el objeto de una segunda elección divina este es un pasaje cardinal que a mi forma de ver ha sido mal interpretado por los que comenté según este pasaje dice Espinoza los judíos alguna vez podrán volver a la tierra de Israel básicamente no pero que es lo que dice aquí que la circuncisión afeminó a los judíos de hecho afeminó de hecho va a hacerse eco de un pasaje de Maimónides que Maimónides en la guía de los descarriados va a decir claramente que una de las razones que Dios comendó comandó la circuncisión es para quitar un poco el apetito sexual a los judíos para no hacerlos como las bestias solo que aquí Espinoza toma lo que para Maimónides era algo loable que el pueblo de Israel quería ser un pueblo que se elevaba frente a los apetitos naturales de la humanidad para mostrar que por un lado la circuncisión perpetúa al pueblo judío porque trae el odio de los demás pero por otro lado la circuncisión hace a los judíos débiles en todo el sentido de la palabra los hace afeminados si Espinoza no era sensible al feminismo y al género no 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 y por lo tanto decía y esto en general yo creo que es mal comprendido que si no fuese por eso pudiesen muy bien en algún momento constituir su imperio retornar al estado de Israel diobel o ben gurión o otros que leyeron esto en un momento dado cuando el judaísmo se va a modernizar cuando va a aparecer el judío nuevo el judío laico pues así aparecerá el halutz aquel que va a erigir la tierra dice pero no es lo que Espinoza está diciendo Espinoza está diciendo en realidad que esto es imposible creo yo es una ironía porque dijo anteriormente que la circuncisión es la garantía de la supervivencia judaica a través del odio pero la circuncisión también los hace femeninos y les impide tener la fuerza para tomar el destino histórico bajo sus manos y reconstituir el estado un estado judío propio por lo tanto lo que lo que Espinoza nos está diciendo es que solo una vez que los judíos dejen de circuncidarse que podrá los judíos constituir el estado propio pero si los judíos se dejan de circuncidarse desaparece el judaico finalmente quiero mostrar a lo que Espinoza compara rápidamente ejemplo notable ejemplo notable de la influencia que puede tener aquella señal son los chinos los chinos que teniendo por precepto religioso dejarse crecer un mechón un mechón de cabellos para distinguirse de las demás naciones han conservado su antigüedad más que ningún otro otro eso no es decir que hayan conservado también su nación pero si la perdieron una vez volvieron a recobrarla y se duda que otra vez lo consigan cuando las riquezas y molice hay molice y molice hayan debilitado a los tangos Espinoza compara aquí la circuncisión con la coleta china diciendo algo tan pequeño como la coleta también preservó los chinos y es verdad que ahora los chinos están conquistados pero preservando la coleta china quiero decir preservando la especificidad uno no duda que el tiempo venido se puedan reconstituir la nación ahora esta comparación no vale porque los chinos no están descritos como difeminados primer punto segundo punto quisiera mostrar y con esto termino que las ideas de Espinoza sobre china eran bastante inexactas puedes pasar por favor no esto vamos no tengo tiempo la mitad con este si adelante 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 más adelante aquí ¿conocéis al obispo de Puebla si la parafoxiana etcétera lo traje para daros un sentimiento patriótico ¿no? cuando parafox y Mendoza fue uno de aquellos que se refirieron a un hecho capital que sucedió en la historia de China desde el año 1644 y que duró hasta el siglo XX 1910 si no me equivoco que fue la conquista de los manchús de la China la la separación de la dinastía Ming por la dinastía Qing ahora los manchús no eran chinos se con el tiempo claro está adoptaron la costumbre china de hecho Spinoza se está refiriendo en este pasaje que Jesús dejó al momento dado que los chinos habían sido conquistados por los por los manchús y que es lo que se dice aquí que dice por ejemplo Juan de Palafox puedes pasar otra más si los órdenes generales que se han dado en orden a la disposición general del gobierno de la China son muy importantes y es decir que han dado los manchúes los tártaros aquellos que son como los tártaros el primero es que ya se ha dicho de mandar cortar el cabello a todos los chinos a modo de los tártaros dejando un mechoncillo largo en medio de la cabeza que los diferencia de los tártaros mismos y es este arbitrio tan sensible para los chinos como la muerte lo que está diciendo Palafox es exactamente lo contrario que lo que comentaba Spinoza Spinoza comentaba que el mechón preserva preserva a los chinos de su identidad y aquí Palafox está diciendo que una de las primeras cosas que exigieron los tártaros manchúes para humillar a los chinos fue que todos los hombres se pedasen y se dejasen con mechón y luego hasta aquella coleta china que todos conocemos de Fumanchú y de todo ese ideario estereotípico anti-chino de la tintorería de todo todo ese todo ese existe antisemitismo existe homofobia también existe una fobia anti-china también que es diferente bueno toda esta realidad fue impuesto por los manchúes y duró hasta el siglo XX la coleta ahora Spinoza justamente cuenta lo contrario yo he verificado he leído artículos todos los cronistas de la conquista de los manchúes dicen esto y no lo que dice Spinoza de donde pudo aparecer que Spinoza dijo justamente al revés por favor quizás de esta edición la segunda edición de Martino Martini Renis Inensis Atartanis Devastati en la radio la segunda edición este Martino Martini un jesuita que estuvo en China fue el primero en relatar la conquista china por los manchúes y él relató como Palafox que los manchúes ordenaron a los chinos de dejarse una coleta y los chinos se opusieron sin embargo el libro de Martini fue un gran bestseller y hubo una edición holandesa del 1661 en donde aparece el manchú vestido como un mongol la imagen de los mongoles que no es exactamente igual cortando la cabeza no sé si ven de chinos con el mechó lo que históricamente es completamente erróneo porque fueron los propios manchús que impusieron a los chinos el mechón ahora que que importancia tiene esto no aquí no puedo desarrollar pero lo que sí lo que sí quiero decir es que Spinoza es un gran filósofo es un gran pensador pero claro él tiene una información que no la verificó a su a su tesis pero sin embargo si nosotros comparamos el caso chino de acuerdo a Spinoza y vemos como él describe la circuncisión como efeminación del pueblo judío nos damos cuenta hasta que punto es infundado hablar de Spinoza como primer judío laico si lo harán otros después claro está y con mucho respeto pero Spinoza desde el momento que sale del closet en 1654 cuando es expulsado de la comunidad si él no se convierte al cristianismo es porque él no cree en ninguna religión él no es judío el no es cristiano él siente en el cristianismo más afinidad es en el paulinismo no en el papado pero él no es cristiano que él es filósofo él es un hombre del mundo y por lo tanto tenemos acá un caso muy extremo muy conocido muy importante de lo que generó esa 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 configuración ese encuentro entre el judaísmo de origen conversa ibérica y modernidad va a través de uno de los casos más radicales que se puede suponer que es el caso de Spinoza que para mí no se trata del primer filósofo perdón del primer judío laico sino que se trata de uno de los primeros filósofos cosmopolitas que tienen su lugar de destaque en el panteón de la historia de la filosofía pero no lo sé si en la historia del pensamiento judío gracias el hecho de cambios de religión y lo que eso hace a la modernidad lo que lo que sí aquí quiero decir es que los conversos forman parte de muchos otros grupos durante esa época en que muchas veces tienen que desarrollar una doble dimensionalidad frente a la vida una vida pública una vida privada y es decir por un lado la vida pública nosotros estamos en momentos donde el estado es naciente donde hay un control cada vez mayor sobre las conciencias o la tolerancia y donde las personas se dan cuenta que tienen que de hecho que el mundo es un teatro y que cada uno de nosotros es un actor en ese teatro eso puede venir de Calderón de la Barca eso puede venir de William Shakespeare pero los conversos como los convertidos de origen musulmán los moris o como otros grupos de cripto católicos en Inglaterra o de cripto protestantes en Italia tuvieron que desarrollar la idea mediante la cual en una situación en donde es peligroso yo mostrarme lo que soy desarrollo una vida dual una vida de conciencia interior y una vida de conformidad ahora bien esto no solo tiene que ver con estas minorías religiosas sino que mucha gente no como Spinoza que él no tuvo problema de decir lo que pensaba sino que la mayoría de lo que luego se van a llamar por ejemplo los libertinos y no confundir libertinos con el marqués de Sáenz estamos hablando de los libertinos del siglo XVII Pierre Chabón Gassendi etc ellos van a pasar del hecho que la religión y la conformidad como decía Spinoza en el tratado es una necesidad para el populacho yo no lo necesito y por lo tanto yo en mi vida privada vivo una dualidad si tú si tú quieres yo creo que Spinoza él si bien de una forma individual él no es dual él en su tratado teológico político él sí está aconsejando al filósofo a tener una vida dual quiere decir las religiones son sistemas para oprimir al pueblo diciéndolo básicamente pero es una opresión necesaria porque el pueblo es ignorante bárbaro y malo y por lo tanto tu filósofo vive en este sistema pero en tu vida privada continúa a querer lo que tú quieres es algo típico yo diría del pensamiento no solamente del congreso sino de un pensamiento religioso y filosófico de ciertos grupos radicales hasta el siglo XVIII hasta el momento en donde el mundo de las luces está diciendo no, no hay que sacar esto para afuera con toda la problemática que esto conlleva y finalmente es en el siglo XVII el siglo de Spinoza que también nace de hecho nace al fin es en el XVII un término muy interesante que tiene que ver con los conversos pero no solo con los conversos y es la palabra conversación conversación el arte de la conversación el arte de la conversación nace en Europa como una manera de socializar con los demás sin decir todo lo que tú crees y piensas es el arte de hacer amistad de una manera civilizada pero sin exponerte al peligro de pagar las consecuencias de una actitud demasiadamente enorme en ese sentido de vuelta Spinoza él mismo no sigue ese camino pero sí en su en su en su pensamiento hay hay una dirección de caute sí 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 exactamente sí adelante dos preguntas relacionadas Spinoza celebró que lo hayan excomulgado por un lado por el otro hubiera sido el filósofo que acabó siendo si no lo hubieran excomulgado yo creo que no yo creo que no que no que no hubiese sido el filósofo porque porque de hecho la excomunicación de 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 Spinoza tiene que ver con sus ideas y como dije esas ideas iban contra no solamente de la comunidad judía sino de las instituciones políticas de la república holandesa de hecho Spinoza va a ser protegido por ciertos intelectuales porque en principio hubiera podido ser perseguido todo aquel que negase la vida del más allá de la retribución divina podría ser perseguido en cierta manera justamente el hecho que Spinoza no pertenecese más a la comunidad judía lo pone en una situación de libertad porque ya no está agarrado a ese condicionamiento de la libertad de conciencia que hablaba al comienzo y decir que la excomunicación de Spinoza que fue dura seguramente para él me imagino aunque menos de lo que se ha dicho porque tenía amigos y tenía en fin seres amados fuera de la comunidad en fin le dio finalmente más libertad a 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